Ya llegó, ya está aquí, Pitos Aventuras Hoy me reuní en Valledupar con unos amigos para una nueva aventura Así que como siempre cogimos nuestras motos y arrancamos rumbo a nuestro destino El lugar que les voy a mostrar queda vía a Pueblo Bello Para llegar debemos salir de Valledupar por la vía que va hacia Bosconia Andamos unos 15 minutos hasta encontrar la entrada a Pueblo Bello Que se ve así porque está construyendo la doble calzada En toda la entrada se puede ver este letrero que dice Pueblo Bello a 30 kilómetros El cual tiene muchas calcomanías de viajeros que pasan por aquí Entonces me dije a mi mismo, mi mismo, debes poner un sticker para que la gente sepa que Pito Venturas estuvo aquí Después de poner el sticker seguimos con el viaje por esta carretera que tiene un par de curvas Por lo tanto hay que manejar con precaución 10 minutos después se ve este letrero que dice Piedras Azules El cual indica que estamos cerca de nuestro destino Continuamos manejando aproximadamente un kilómetro más Y encontramos este portón a mano izquierda Esta es la entrada al pozo Pero no podemos cantar victoria Ya que esta finca está habitada por indígenas que son muy selectivos con las personas que entran aquí Por eso el truco está en saludar con un billete en la mano Eso los motiva a dejar entrar a los turistas Así que mi amigo Pachales toma la iniciativa y va y pide el permiso Permiso que fue otorgado Y ahora si ingresamos todos Aquí dejamos nuestras motos que están seguras mientras disfrutamos del paseo Bueno muchachos hemos llegado Vamos a caminar unos cuantos minuticos con el guía Pachales Usted es el guía Empezamos a caminar por medio de estas matas de plátano Pero tranquilo que solo son 5 minutos de travesía Al acercarnos podemos ver poco a poco la recompensa Un pozo enorme rodeado por unas rocas gigantes que hacen de este destino un lugar perfecto para disfrutar un buen baño No se el nombre exacto de este lugar Por eso he decidido llamarlo el Pozo de Piedras Azules Y es que nada mas miren la belleza de este lugar Imponente Rodeado de naturaleza por donde lo miren Un sitio perfecto para venir un domingo en la tarde con los amigos y pasarla buena Ahora si a lo que vinimos A bañarnos Vamos a meternos para ver que tal esta agua Efectivamente esta fria Esto no me lo aprueba Esto nos tiramos de arriba Para ver como nos va El primero en lanzarse es Lázaro Porque como siempre Yo espero a que alguien mas lo haga Para tomar confianza ¿Está vivo? Tocate fondo ¿Qué tal? ¿Está hondo? ¿Está hondo? Si, si, si ¿Quieres toque fondo? No Ahora va pa' chale Y después voy yo Y después va Yule Vamos a tirar esa pista Nos agarramos de ahí Nos metemos Y caemos allá abajo Es que tiramos con impulso El primero que se va a tirar es pa' chale Así que primo Dale, 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 dale Dale, barra, dale, barra Dale, tírate de ahí Yo me tiro de aquí abajo Yo me tiro de aquí abajo Yo me tiro de aquí abajo Y tú me tiras de ahí arriba Vamos a tirarnos sin miedo Ay, me puse que el cobarde soy yo Dale, dale No, señor, no, señor Oye, ya se acobardó No, 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 no No, me voy de pie No puede ser Ahora yo no me tiro Ey, ¿qué tal estuvo? Ay, Dios mío, ahora me toca mi moto Y yo le dije que vamos Si eres cobarde, la verdad es que no me da pena decirlo Ay Mamá, escucho borroso Mamá, me tapen arroz Después de un rato disfrutando de esta agua No queda más que extenderle la invitación a que vengan aquí y conozcan Porque esa es mi misión Mostrarles lugares que los motivan a viajar y a salir de la rutina Como siempre les digo No hay que ir muy lejos ni gastar mucha plata para conocer sitios bonitos Ya para despedirme Les recuerdo que hay que ser turistas en nuestra propia región Apropiarnos de ella y mostrarle al mundo para que todos sepan que el Cesar tiene mucho potencial No olviden viajar con responsabilidad y cuidar cada lugar que visiten Recogiendo la basura para no contaminar y así seguir disfrutando de ellos Nos vemos en la próxima Pito Aventuras